El contraalmirante John Merlon León, comandante de operaciones navales y del comando operacional occidental número 2, realizó un sobrevuelo en el cuarto día del paro nacional para verificar la situación actual en lugares estratégicos que pueden ser amenazados por el cierre de vías, tales como Daule, Durán y San Borondón. Como usted dio el día de hoy que hicimos este sobrevuelo, no existen vías que estén cerradas, no existen vías que no estén expeditas y que el tráfico sobre todo de camiones, transportando mercadería sea el normal. Estamos trabajando como fuerzas armadas con el contingente tanto del ejército, marina y fuerza aérea que están acantonadas en estas provincias. El trabajo está encaminado a las operaciones de defensa interna en el campo primero del control de armas, municiones y explosivas en la parte terrestre, el control y la vigilancia de los espacios marítimos en el campo marítimo y el control aéreo a través de la exploración aéreo-marítima en lo que tiene que ver a nuestras aguas jurisdiccionales. Con la implementación del estado de excepción por el problema de la seguridad, sobre todo en las provincias de Guayas y Manaví, fuimos reforzados con personal de otros destacamentos militares que venían del sector centro. Las Fuerzas Armadas ratifican su compromiso de lealtad y buscan implementar nuevas estrategias que permitan controlar los hechos delictivos que mantienen en zozobra a la ciudadanía. Para la radio y la TV Naval, reportó Carmen Vázquez Coronel.